Amigas, amigos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este encuentro académico-educativo. Hoy estamos por iniciar un nuevo gobierno y queremos llevar a cabo cambios importantes. Lo acabo de decir hace un momento en la plaza. Se luchó y se seguirá luchando por una transformación. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es un modelo nuevo, distinto, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y en este marco de cambio verdadero, real, de transformación, es muy importante impulsar la educación. Lo tenemos muy claro. Vamos a apoyar la actividad educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de escolaridad. Este es un planteamiento importante, el de ustedes, sobre la educación temprana, temprana, el que se atienda a los niños desde la temprana edad. Vamos a apoyar la actividad con la idea en general de que de ese origen va a depender el destino. Si se atiende desde la temprana edad a los niños, vamos a tener buenos estudiantes en el nivel básico, en el nivel medio superior, en el nivel superior, en posgrado y, sobre todo, buenos ciudadanos. Personas con conocimiento y también personas con vocación social, con dimensión cívica. Buenos ciudadanos por su solidaridad con otros seres humanos, buenos ciudadanos por pensar en los demás, por no pensar de manera individualista, con egoísmo, entender de que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad, esa fraternidad que debe de existir. Vamos a llevar a cabo los cambios. Yo recojo el planteamiento de ustedes de impulsar la educación desde los primeros años. La educación temprana. Vamos a analizar la propuesta. No quiero asegurar nada, adelantar nada, porque no estoy acostumbrado a ofrecer lo que no voy a cumplir. Tengo palabra. Entonces, no quiero decirles si va a la educación temprana. Claro que podemos avanzar, pero de manera experimental. Y no ese es el propósito. Ya, basta de trabajar en laboratorio. Bueno, no somos universidad. Vamos a ser gobiernos y tenemos que atender a todos. Y sobre todo, atender a la gente pobre, a la gente necesitada. A 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Entonces, tiene que ser siempre pensando lo que hagamos. Siempre debe de pensarse en términos colectivos, en términos sociales, universal. No de manera limitada. Podemos tener un buen ensayo, tener buenos resultados, con propósitos académicos. Pero, pues eso no tiene un impacto, una repercusión, no transforma. Claro que tenemos que iniciar por investigar. Pero, lo importante es aplicar esos conocimientos en lo general. Por eso digo, vamos a estudiar bien la propuesta. Sobre todo, la disponibilidad de recursos. Porque vamos a transformar el país sin aumentar impuestos en términos reales. Sin crear impuestos nuevos, sin aumentos a los insumos, a la energía eléctrica, al gas. No van a haber gasolinazos. No se va a endeudar al país. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorrando. No permitiendo la corrupción, no permitiendo los gastos superfluos, el derroche, los lujos en el gobierno con austeridad republicana. Entonces, así es como vamos a financiar el desarrollo. Y yo espero que nos alcance el presupuesto para apoyar la educación. ¿Qué sí les puedo decir? Sí, con absoluta seguridad. ¿A qué sí me puedo comprometer? A lo que ya he dicho. Y que ahora reafirmo. Vamos a regularizar. Lo sé. Eso sí. Estaba yo hablando de establecer la educación temprana como educación obligatoria, gratuita. Pero eso es lo que quiero que nos den tiempo para plantearla posteriormente. Lo que sí es un acuerdo es la regularización de los entes. Eso ya está aceptado. Para que ya se termine con toda la situación de irregularidad, sobre todo por no aceptar este programa que como aquí se ha visto y como se sabe, es algo extraordinario para la educación de los niños. Entonces, tienen que estar año con año buscando el presupuesto en la federación. Luego se asignan recursos a los estados. Se dificulta mucho el que lleguen esos fondos. Luego hay hasta persecución política. Entonces, ¿qué se va a hacer? Va a ser un programa de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Esa es la regularización. Eso es lo que vamos a llevar acá. Y Lupita va a estar con nosotros. Vamos a invitarla porque ella ha dado muestra de ser una mujer inteligente, comprometida, que ha resistido, que ha resistido todos los embates y aquí está, con nosotros. Entonces, vamos a trabajar de manera coordinada. Yo considero que esto es mucho, muy importante. Esto es lo que se necesita. Se habla de reforma educativa. Pero en esa mal llamada reforma educativa no se trata un asunto como este. Si acaso, eso que llaman reforma educativa es una reforma laboral. Por eso se va a cancelar esa reforma educativa. Y estamos proponiendo una modificación al artículo tercero constitucional. Va a mejorar la educación y lo vamos a hacer con la participación de los maestros, de los padres de familia. Imagínense una reforma educativa sin los maestros. Pues eso es lo que hicieron hacer porque ya no pudieron imponer una reforma educativa. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro, la maestra. ¿Cómo modificar los métodos de enseñanza? ¿Cómo transmitir el conocimiento sin el maestro? Por eso vamos a hacer a un lado esa mal llamada reforma educativa, que es parte de la agenda que de hace 30 años vienen imponiendo desde el extranjero. Es una agenda con recetas para todos los países. Las llamadas reformas estructurales. Reforma fiscal, que significa aumentar los impuestos. Reforma laboral, que significa dejar sin derecho a los trabajadores. Reforma energética, que significa entregar los recursos de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Reforma educativa, que significa en el fondo privatizar la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, todo eso va a cambiar. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, vamos a llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación. Y les digo a las maestras, a los maestros, que todo va a hacerse a partir del convencimiento. Todo va a ser voluntario. Nada se va a imponer. Es decir, presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Así va a ser. Entonces, esto de las evaluaciones, es muy injusto. ¿Por qué solo se va a evaluar a los maestros? ¿Por qué no hay una evaluación también al presidente? A los secretarios de Estado, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los senadores, a los diputados, a los líderes sindicales, a los dirigentes de partidos, a los dirigentes del sector empresarial. ¿Por qué nada más a los maestros? ¿Por qué la hazaña contra los maestros? Que no podemos cambiar esa evaluación por capacitación voluntaria. Todo esto es lo que vamos a llevar a cabo. A mí me da mucho gusto estar con ustedes, participar en este encuentro. Siempre vamos a apoyar este proyecto. Ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo la transformación del país y vamos a apoyar, vamos a ayudar en este programa tan importante para las niñas, para los niños. Este programa tan humanitario, tan bondadoso, tan noble de enseñar desde la temprana edad. Yo pues les agradezco a todas, a todos ustedes por sus muestras de apoyo, de solidaridad, de respaldo. Tengan presente de que van a ser correspondidos. Yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de ustedes. Y agradecerle a todos los expositores académicos de otros países que participan año con año en este encuentro internacional. Agradecerle mucho al maestro Beto Anaya, que siempre nos ha apoyado, nos ha respaldado. A la maestra Luisa Beto Anaya, que siempre nos ha apoyado, 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 nos ha apoyado. ¡Gracias por ver el video! Nosotros también respetamos mucho y respetaremos al gobernador de Nuevo León, siempre lo vamos a apoyar para trabajar juntos en bien del pueblo de Nuevo León, en beneficio de todos. Muchas gracias, ciudadano gobernador, y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. Vamos a darle seguimiento a este proceso, no vamos a estar evaluando, vamos a estar dándole seguimiento a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo decir? O sea, oficialmente Canaria es vital. El 18º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, denominado Neuroeducación, Lenguaje y Pedagogía de la Ciencia, se otorga el presente reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador por el apoyo a la educación y atención de la primera infancia, cimiento de una sociedad más justa y equitativa. Dindémosle un gran aplauso. Asimismo, otorgamos un merecido reconocimiento a Jaime Rodríguez Calderón por apoyar también la educación y ser base fundamental de esta sociedad. Gracias. Agradecemos el mensaje de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y nos sentimos muy honrados con su presencia en este evento, que forma parte de su gira de agradecimiento. En nombre de toda la comunidad educativa que se encuentra presente, que lucha y trabaja por la verdadera transformación de México a partir de la primera infancia, muchas gracias por su presencia. Y es de esta manera, como el gobierno del estado de Nuevo León, la Secretaría de Educación y el comité de organización del décimo... Amigos del Heraldo, así concluye el evento del Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar que presidió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias.